Aquí les quiero tocar las polquitas, espero que les guste Y les quiero mandar un gran saludo a todos mis maestros Lorenzo Martínez y Mr. Lorenzo Martínez y Mr. Aaron Salinas Un abrazo grande y a todos ustedes también Aquí les quiero tocar las polquitas, espero que les guste ¡Que se oigan ese zapatazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!